En 2017 más de 2 millones de turistas visitaron Santa Elena, lo cual ha dinamizado la economía de este corregimiento. La inscripción se debe hacer en el CEDESO de Santa Elena con su nombre y su cédula. Es muy importante que todos los prestadores turísticos participen para que de esta manera nos vamos fortaleciendo y formalizando la prestación del servicio turístico en Santa Elena. La próxima semana funcionarios del Viceministerio de Turismo visitarán Santa Elena para capacitar a los prestadores de servicios turísticos. Nos mejora la calidad del servicio, nos va a ayudar en la seguridad y nos va a ayudar a saber quiénes nos están visitando y tener control con respecto a la prestación del turismo en Santa Elena. En Santa Elena hay más de 100 prestadores de servicios turísticos. ¡Gracias!